Hola, ¿quisieras enseñarle a tus hijos a valorar el dinero? Cuando era pequeño la verdad no estaba nada consciente de lo difícil que es ganar dinero Por eso hacía unos grandes berrinches en la tiendita cuando no me querían comprar lo que yo quería Si tienes niños pequeños y quieres que poco a poco vayan siendo conscientes de la importancia del dinero Puedes seguir estos sencillos pasos No le compres todo lo que pida A veces sí es un poco difícil para el corazón no concederle todos sus caprichos con tal de verlos felices Pero recuerda, los niños son precisamente eso ¡Berrinchudos! Un berrinche más, un berrinche menos, nadie se muere de berrinches Recuerda que lo que ahora le encanta en un ratitito pasa al olvido Es una pequeña paga su quincenita Enseñales la importancia de ahorrar su dinero Es decir, lo que pueden comprar con lo que les das Cómprales una alcancía para que puedan guardar su platita Ahorrar es cosa chida También es importante que comiences a familiarizarlos poco a poco con el dinero Obviamente no les vas a explicar la economía mundial Y cómo China ha caído en la bolsa de valores porque no hay inversionistas No, eso ni tú lo entiendes Pero sí puedes explicarles términos muy básicos para ir familiarizándolos con el tema del video Es súper importante motivar el valor del dinero Y esto lo puedes hacer a través de cuentas de ahorro Así que comienza hoy mismo Visítanos y hazte socio Para más información checa todas nuestras redes sociales Mi nombre es Elitram y recuerda que Caja Yanga Es tu ahorro seguro Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!